¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a YouTalk TV. Hoy tenemos este vídeo sobre cómo usar estas 10 frases idiomáticas en conversaciones cotidianas. ¿Frases idiomáticas qué significa? Pues lo mismo que en inglés que se dice idioms, en español también se dice frases idiomáticas, cuando son frases que entiendes literalmente, lo traduces literalmente o lo entiendes palabra a palabra, pero no el significado real. ¿Vale? Entonces eso también ocurre en inglés. Alguna puede ser que literalmente se entienda, pero generalmente suele haber cambios. O sea que vamos con estas 10 frases idiomáticas coming up a continuación. ¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a YouTalk TV. Y recordad, abajo tenéis en el enlace del primer comentario destacado y en la descripción del vídeo el acceso a nuestra clase gratuita de más de una hora, donde te enseñamos a cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en ocho meses. Ahí te hablamos sobre nuestro método por el que han pasado nuestro curso YouTalk TV+. Más de 50.000 alumnos con 4,8 reseñas de Google con una garantía de evolución increíble. Y en esa hora y media vas a ver en qué consiste, así que regístrate. Ahí lo tienes. Ahora eso, vamos con este vídeo sobre cómo usar estas 10 frases idiomáticas, estos 10 idioms, para conversaciones cotidianas. Recuerda, idioms o frases idiomáticas es que entiendes las palabras literales, pero no el significado final y así te vamos a ayudar. La primera de todas, a blessing en disguise. Una bendición disfrazada, es decir, algo que parece que va, que empieza mal, pero que te trae algo mejor, ¿vale? A blessing, y como e, en, y como e, disguise. Letras clave y como e, un montón. Si quieres saber lo que es eso, hay un vídeo abajo en la descripción, que es súper, súper interesante sobre las letras clave y semiclave. So, ahí tienes, a blessing in disguise. Lo vais a ver en este ejemplo. Perder ese trabajo fue una bendición disfrazada, ya que me empujó a encontrar uno mejor. Fíjate. Losing their job was a blessing in disguise. It pushed me to find a better one. ¿Ok? So, perder ese trabajo realmente me fue, me vino bien, porque al final me empujó a encontrar uno mejor. Losing their job was a blessing in disguise. It pushed me to find a better one. ¿Ok? Siguiente. To beat around the bush. Esta me gusta mucho. To beat around the bush. En español lo traducimos, lo decimos como marear la perdiz o irse por las ramas. ¿Vale? En lugar de atacar un tema directo a grano, pues marear la perdiz o irse por las ramas. ¿Vale? To beat around the bush. Stop beating around the bush and tell me what happened. Stop beating around the bush and tell me what happened. Para de irte por las ramas. No mareas la perdiz y dime lo que pasó realmente. Stop beating. Tengo como eres suave y como es around the bush and tell me what happened. What happened. En pasado. ¿Vale? So, stop beating around the bush and tell me what happened. ¿Vale? Despacio. Stop beating around the bush and tell me what happened. ¿Ok? Esta es también muy curiosa. Back to the drawing board. Back to the drawing board. ¿Ok? Literal es vuelta a la tabla de dibujo. Pero significa empezar, que es parecido, empezar de nuevo después de un intento fallido. So, back to the drawing board. Ejemplo. Our plan didn't work. So, we'll have to go back to the drawing board. Our plan. Nuestro plan no ha funcionado. Entonces, tendremos que empezar de nuevo. ¿Ok? So, our plan didn't work. So, we'll have to go back to the drawing board. Go back to the drawing board. Empezar de nuevo. ¿Vale? So, our plan didn't work. So, we'll have to go back to our drawing board. ¿Ok? To drop the ball. La siguiente. Soltar la pelota. To drop the ball. Es meter la pata. Meter la pata. Cometer un fallo. Generalmente por descuido. Por no ser responsable con algo. ¿Vale? Por ejemplo. It's my fault. I dropped the ball by not checking that before. Es mi culpa. He metido la pata por no haber revisado. Por no haber comprobado antes. ¿Vale? So, it's my fault. I dropped the ball by not checking that before. It's my fault. I dropped the ball by not checking that before. Por no comprobar eso antes. ¿Vale? Siguiente. To bite off more than you can chew. Morder más de lo que puedes masticar. Y asumir más de lo que puedes llegar a hacer. ¿Vale? So, I bit off more than I could chew by taking on that extra approach. ¿Ok? So, I bit. Morder. Pasado de bite es bit. I bit off more than I could chew by taking on that extra project. ¿Ok? So, como que he intentado abarcar más de lo que podía. ¿Vale? So, I bit off more than I could chew by taking on that extra project. ¿Ok? Speak of the devil. Es que la persona de la que estás hablando de repente aparece. ¿Vale? Hablando del diablo. ¿Ok? Speak of the devil. Speak of the devil. Here comes John now. Speak of the devil. Here comes John now. Hablando del rey de Roma. ¿Ok? Aquí llega John ahora. ¿Ok? So, speak of the devil. En español. Hablando del rey de Roma. ¿Vale? Speak of the devil. Here comes John now. Alright. Once in a blue moon. Es una vez muy de ciento a viento. ¿Vale? Algo que ocurre muy raramente. Alright. So, he comes to visit once in a blue moon. He comes to visit once in a blue moon. Viene de visita muy, muy de vez en cuando. He comes to visit once in a blue moon. Esta es muy buena. Burning the candle at both ends. Quemando una vela por los dos extremos. ¿Vale? Burning the candle at both ends. Significa trabajar desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. ¿Vale? O sea, trabajar mucho. Trabajar como un animal. ¿Vale? Trabajar mucho y durante muchas horas. ¿Ok? To burn the candle. To be burning the candle at both ends. Alright. So, she's been burning the candle at both ends. Studying for her exams. ¿Ok? She's been burning the candle at both ends. Studying for her exams. Ha estado trabajando a destajo. ¿Ok? Estudiando para sus exámenes. She's been burning the candle at both ends. Studying for her exams. Fijaos en pronunciación. She, letra clave. She's been burning. Letra clave R. Y como E. Burning the candle at both ends. Studying for her exams. Alright. Letras clave y semiclave abajo en la descripción del vídeo. ¿Ok? To throw in the towel. Esta sí que es bastante parecida en español. Que es tirar la toalla. Pero también en español es idiomático. Es decir, entiendes que tirar la toalla es eso. Pero significa abandonar o rendirse. To throw in the towel. Te letras en mi clave TH como una Z. Throw in. Y como E. Throw in the towel. Letra clave L. To throw in the towel. So, rendirse o admitir la derrota. So, la frase de ejemplo. Después de meses intentando arreglar el coche, tiró la toalla. ¿Vale? So, after months of trying to fix the car, he threw in the towel. Through porque es pasado. ¿Vale? No throw, sino through. He threw in the towel. ¿Vale? So, after months of trying to fix the car, fijaos como digo trying to, la T de to se convierte en el suave. After months of trying to fix, y como E, the car, he finally threw in the towel. So, after months of trying to fix the car, he finally threw in the towel. ¿Vale? Despacio. After months. Fíjate que after, la R de after, también decae al decirlo rápido. After months. After months of trying to fix the car, he finally threw in the towel. After months of trying to fix the car, he finally threw in the towel. So, to throw in the towel, tirar la toalla, rendirse en pasado, through in the towel. ¿Vale? Esta también es muy buena. No tan común. To steal someone's thunder. Eso quiere decir robar el mérito o la atención que corresponde a otra persona. ¿Vale? Vais a verlo en el ejemplo. She stole my thunder by announcing her pregnancy at my wedding. ¿Ok? Eso supone que, te lo traduzco, significa me quito el protagonismo al anunciar que estaba embarazada en mi boda. ¿Ok? Y bueno, alguien anuncia ahí un embarazo y pues te quita el protagonismo, ¿vale? So, she stole my thunder by announcing her pregnancy at my wedding. She, regla BSH. She stole my thunder by announcing her pregnancy at my wedding. ¿Ok? So, me robó el protagonismo al anunciar su embarazo en mi boda. ¿Vale? She stole my thunder by announcing her pregnancy at my wedding. All right, guys. Aquí tienes estas 10 frases idiomáticas que tienes que saber en conversaciones cotidianas, ¿vale? Que van a ser útiles. Por lo menos las tienes que saber reconocer, ¿vale? Y recuerda idiomáticas, ¿por qué? Porque entiendes literalmente lo que significan, pero casi nunca suelen coincidir literalmente con el significado. Que ocurre también en español, ¿vale? Especiales idiomáticas. En inglés se dice idioms. Recordad darnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Eso nos ayuda. Deja comentarios con lo que tengas y las dudas que tengas. Y también acuérdate que hay una clase gratis abajo en la que te enseñamos a cambiar tu inglés una semana y hablarlo en 8 meses. Que eso te pedimos tu email y tu nombre. Y que te va a encantar y vas a percibir más aprendizaje en esa hora que en mucho tiempo que hayas estado aprendiendo inglés antes. Ya no te digo si al final pruebas nuestro método, nuestro YouTube Plus con 4,8 en Google, en Google de reseñas, con una garantía de devolución y con más de 50.000 alumnos que han pasado ya en más de 5 años. ¿All right, guys? Thank you so much and I'll see you later. Bye, bye.